bueno 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 amigos que tal estáis así que entrando entro ahí está amigos entrando intro bueno warframe amigos qué tal hola 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 a todos qué tal estáis porque estamos en warframe amigos vamos a ver la nueva actualización que nos ha traído bueno cambia un poquito las cosas lo ve la nave tiene otro aspecto nos han metido eso pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos unidos a mi canal amigos unidos a mi canal tíos bueno venga me han cambiado el aspecto de la nave vamos a la bodega me han cambiado todo el aspecto los mod la incubadora el sitio del centinela aquí tenemos la fundición y el techo visible bueno no está mal tiene un escúrpulo de cristal ahí bueno no está mal toda estética y nos han puesto encima con como si no estuviera o estuviera yo no sé qué o estuviera yo no sé cuánto ha dañado el arsenal bajamos para abajo todo sigue igual aquí por aquí sigue igual por ahí sigue igual todo y todo sigue igual aquí la verdad es que no han modificado muchas cosas de esto poniendo esta estructura está está bien lo han modificado bueno venga vamos a ir al dique vamos a ver qué nos trae el actualización en el dojo a ver qué nos han puesto y nos han puesto vida yo lo que quiero es que haya pañe para ir andando en el dojo la verdad es que mi dojo está abandonado el pobre espero por qué porque estamos muy cansados siempre de lo mismo no ponen planetas nuevos no ponen deberían de poner una galaxia nueva debería poner una cosa así como sistema solar sistema andrómeda o casi opea cualquier historia de esas bueno venga vamos a ver dónde lo pusimos franco la posición por aquí que estaba en la cruzeta aquí está el dique no bueno aquí está necesitamos un botín más grande entra en el dique seco completado mira 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 no lo han puesto no lo han puesto por aquí están reparando la nave y tenemos un tío un zoplete algo está haciendo pero no sé lo que la niña está aquí liada que no sabe lo que está haciendo impresionante a su lado tío a ver un esteroide está muy chulo aquí está último prime esperándola a los compañeros la verdad es que esto está bien no había peña yo tenía de ver peña por aquí andando bueno está chulísimo tenemos otra moza mira y viendo los brazos esta es otra moza aquí mira por eso parece que escucha la cosita tío está chulo muy grande esto es muy amplio tío este que se está declarando aquí a ver no lo ha visto nadie todo vuelve en anda mismo no está aburrido el tío ese está aburrido ahí no hay nota bueno pues sigue igual a todo es grande esto muy grande lo han puesto muy bien muy chulaco y ahora el orbita 2 pues ahora el disque tiene que tener a ver está bien a ver conmigo ah no lo he mozado lo he atravesado tío mira el fallo mira el fallo que hay aquí tío jajajaja ahora vuelve te acuerdo graba arza muchacha que te pasa no veas optimus prime aquí no te no te molas el tío guapo este venga hombre venga ya que aquí hay un tío guapo en la auto y a un optimus prime mira vaya vaya guapa todos son tos lotus no te puedes caer te morete muerte súbita bueno pues te ha sido todo tío no está mal no no está chulo el disque he puesto peña tío que esto mola tío poner peña mola tío no quiere ningún tío no no quiere ningún retorno eh mira el fallo ay no te monta tío ay 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 no te no no te apete no te apete pero no te apete no te apete me voy a ponerlo todo bueno pues tenemos que ya hemos puesto una cosa funcionando bueno pues hay que poner a construir tengo que empezar a comprar cosas bueno amigos pues hasta aquí hemos llegado ya sabes lo que hay aquí entre hermanos hay que construir bueno pues ya vendré ya para acá bueno venga vamos a abandonar dollo y tendremos que poner a construir muchas cositas muchas muchas cositas bueno te ha sido la presentación de ahora espero que os guste el vídeo amigos espero que os molin y os divirtáis grandullones ya sabéis a darle like y uniros a mi canal que iré poniendo más vídeos refrescando la cosa de cómo se va construyendo y lo que va saliendo así que hasta otra amigos adiós